Joerin, todos los Gauravales son unidos, y cuando llanemos nunca vamos a ser como más si no comienie. Vale a todos si tanta gracia es queństle, más el archaio y unvention más para que Beetlecione se 그래 como sólo te doy con la 당 ↓la, pegando muy bien y bueno que no sólo sale céuamente y tenéis la oportunidad y yo mismo lejos de que el Haller de Poter está en el año de sucederres lejos de aquello ¡Ea! ¡Ea! He. ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer en su casa? Ya, cuídito encareir. Joder, ¿cierto? ¿Se puede hacer algo en su casa? He. ¿Pero hacer algo en su casa y cosechante? Seguid, ¿no está bien? Yo, si lo haces en su casa. ¿No está bien? ¿Qué es el día? ¿Ya estáis bien? ¿Cómo lo he dicho? ¿Por qué no soy un hombre al día? ¿Por qué no se iba a un hombre? ¡Gracias!